Música 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 Señor. Los ojos para no ver. Entre tu palto niña, dormida yo te encontré. Cerré, cerré, los ojos para no ver. Ay, sí, sí, dormida yo te encontré. Más al ver, tu rostro me enamoré. Ay, sí, sí, al fondo ya me salí. Porque el cuerpo te abrazaba cuando estaba junto a ti. Ay, sí, sí, dormida yo te encontré. Más al ver, tu rostro me enamoré. Ay, sí, sí, al fondo ya me salí. Porque el fuego me abrazaba cuando estaba junto a ti. Porque el fuego me abrazaba cuando estaba junto a ti. Entré en tu cuarto niña, dormida yo te encontré. Cerré, 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 los ojos para no ver. En tu cuarto niña, dormida yo te encontré. Cerré, 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 los ojos para no ver. Ay, sí, 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 dormida yo te encontré. Más al ver, tu rostro me enamoré. Ay, sí, sí, al fondo ya me salí. Porque el fuego me abrazaba cuando estaba junto a ti. Ay, sí, 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 al fondo ya me salí. Ay, sí, sí, dormida yo te encontré. Ay, sí, sí, dormida yo te encontré. Más al ver, tu rostro me enamoré. Ay, sí, 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 dormida yo te encontré. Ay, sí, 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 al fondo ya me salí. Porque el fuego me abrazaba cuando estaba junto a ti. Porque el fuego me abrazaba cuando estaba junto a ti. Y, yo lo haría cuando estaba junto a ti. Acá ya la playa, una tarde muy serena. Vive en mal cárcel a dos preciosas monedas. Pero al instante, de pronto el mar cambió, entre las olas, entre las olas, la mancha al náufragón. Auxilio me pedía, y yo se rompecé, y la mancha al mar yo la lancé. Auxilio me pedía, y yo se rompecé, a la torta, 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 a la torta. Auxilio me pedía, y yo se rompecé, y la mancha al mar yo la lancé. Auxilio me pedía, y yo se rompecé, a la torta, a la torta, a la torta, a la torta, a la torta.